Yo creo que sí hay una gran, una súper gran diversidad en comida en Perú también, pero digo, también puedes comer bien en un mercado en Perú y hay comida popular, pero a mí me parece que la comida popular mexicana va a lados de que la peruana no puede competir. Chefs como Olvera, el chef mexicano favorito para muchos, dice que el abreva, se alimenta, toma, plagia la cocina popular. Más bien es una inspiración, yo no diría que eso. Lo digo en tono de broma, pero sí, se inspira y muchos, hay una ola, una horneada grande de chefs mexicanos que eso están haciendo, jugar con los ingredientes, innovando con la comida popular. ¿Crees que eso le da largo aliento a la cocina mexicana? Sí, cómo no, cómo no. Digo, en primer lugar, hay que hablar de la materia prima. La materia prima mexicana es increíble, tanto las frutas y las verduras. Yo soy de un país que, California alimenta todo el país ahora, cada vez hay menos agricultura en Estados Unidos y en Nueva York llega a su mercado y todas las buenas frutas y verduras vienen de otros países. México, a diferencia, yo bajo de mi casa cada martes, el tianguis está afuera de la puerta y hay una riqueza de frutas y verduras. Carne, hay muy buena carne, pollo, pescado de las dos costas. Entonces, tienes una materia prima impresionante, pero sí, además tiene gente que sabe cocinar. En el extranjero hay una discusión larga sobre qué es mexicano, porque de pronto resulta que el Tex-Mex, nosotros lo repudiamos, dijimos que eso no es mexicano, pero en tu país cuando uno habla de mexicano también se piensa mucho en Tex-Mex. Te pregunto, ¿hay manera de distinguir para el consumidor entre comida mexicana y lo que está alrededor de esa comida? Mira, yo diría que aparte del Tex-Mex, mi trabajo me ha llevado a Texas bastante y si estoy en un pueblo chiquito en Texas, busco algún lado donde tiene comida mexicana porque suele ser la mejor comida del pueblo. Y si hay comida más auténtica que no es, Tex-Mex para mí no, es una comida híbrida. A ver, deja de compararlo con Japón. Los japoneses se encuentran en el sushi que se vende al mundo y vean, eso no es japonés. Exacto. Un poco nos pasa a nosotros cuando pones los totopos con el queso amarillo, eso no es mexicano. A ver, te pregunto, eso es muy claro para nosotros, ¿es claro para el consumidor extranjero cuando está en un restaurante en París, en un restaurante en Roma, en un restaurante en Nueva York? Yo he ido a lugares como Cracovia, en Polonia, en cualquier lugar en Berlín hay restaurantes mexicanos, pero a ver qué comes, o sea, eso muy rara vez tiene que ver con la comida mexicana auténtica. El taco, la comida por antonomasia. Hoy hay una disputa para ver quién logra el mejor taco. Y bueno, si uno se para en Australia, un buen taco puede costar hasta 2, 3 y 5 dólares. Se está volviendo una comida muy solicitada. Y a ver de dónde viene la tortilla y quién está haciendo las salsas. O sea, a mí me parece que para los mejores tacos que he comido, algo que sí me llama la atención mucho es la tortilla y la salsa, no solo lo que llena, el relleno del taco.